qué tal amigos bienvenidos a su canal de ventas reparaciones y apps el día de hoy les voy a presentar una herramienta que es de utilidad para compartir archivos y documentos esta herramienta se llama wii transfer nos permite compartir hasta 2 gigabytes de información únicamente necesitamos dos correos electrónicos uno de la persona a la que le vamos a mandar en estos momentos voy a colocar un correo para hacer la prueba y también nos pide otro de la persona que envía la información vamos a plasmarlo aquí en la información para que lo podamos mandar nos pide algún título le voy a poner que es una evidencia y el mensaje te envío la evidencia vamos a seleccionar en este caso una carpeta que ya tengo lista aquí nos da nos manda un mensaje dice se subirán todos los archivos de evidencia fotográfica realice esta acción únicamente si confías en el sitio le vamos a decir que sí y le vamos a decir que envía en estos momentos me está pidiendo un código un código de verificación que me debió de haber mandado al correo vamos a nuestro correo para ver si ya nos llegó él este el código aquí lo tenemos se llama wii transfer me dice que el correo es 16 02 46 lo conozca lo colocamos aquí 16 02 46 y lo verificamos en estos momentos está subiendo ya la información me dice que son 3.8 megabytes como puedes ver lo sube rápido todo va a depender de la cantidad de información que mandemos así como de el ancho de banda que tengamos aquí ya me manda la evidencia datos de tu transferencia un archivo 3.8 megabytes esto casucará en una semana dice que fue enviado al correo con el título de evidencia y un mensaje de evidencia ahora me voy a ir a mi correo a ver cómo es que me llega la información de wii transfer aquí tengo ya la notificación y me dice que me han mandado una carpeta una carpeta donde me dicen de bien te envío la evidencia y equipo ya le damos para abrir el archivo obviamente que ya me manda nuevamente a la carpeta de wii transfer y me dice que aquí descargue la información ya la descargue y aquí ya me manda la carpeta en descargas me da la opción de guardarlo como un site y ya lo tengo entonces aquí en este momento ya tengo la carpeta que me mandé hasta aquí es todo lo que les quería enseñar de esta herramienta wii transfer no es necesario tener ninguna cuenta este es simplemente enviar la evidencia la evidencia los documentos la información se sube a la nube de wii transfer y desde ahí la descargamos tiene una caducidad de una semana tiempo suficiente para que podamos descargar la información hasta aquí les dejo este vídeo espero les guste denle like si fue así y suscríbanse nos vemos hasta otro vídeo chao chao